Claudia Revisor Revisorio de Barrios ¿Alguna vez se tragaron un chicle sin querer? ¡Qué cagazo, eh! Hasta el más canchero del condado se asusta un poquito si trago un chicle sin querer. ¡Chon puede estar en cuero cagándose a piña con la barra de Nueva Chicago! ¡Eh! Chicos pido. ¿Qué pasó a mi nuevo? No, no, denle soda Los talleres de autos que arreglan frenos ¿No deberían poner sus carteles Varias cuadras antes? En la puerta es tarde, macho Es como Vamos al próximo, gorda, no te preocupes Hay frases que usamos muy cotidianamente Pero permítanme reparar un poco en ellas Por ejemplo, dicen que Al que madruga, Dios lo ayuda Y Dios le da pan al que no tiene dientes ¿No? Son muy lindas frases Serían más lindas si fueran al revés ¿No? Que al que no tiene dientes Lo ayude No sé si me ocurre a mí, por ejemplo Por ejemplo, pensando Dándole dientes Un plan dental barato Y al que madruga Que le dé pan Que está recién hecho Calentito del horno Y tiene dientes Para comerlo ¿Qué pasa si el que madruga No tiene dientes? Explota, Dios No sé qué pasa A mí me divierte mucho Buscar combinaciones desafortunadas Que son condiciones o situaciones Que no está bueno que una misma persona Tenga o viva a la vez Por ejemplo Una podría ser un tipo Que tenga mal de Parkinson Y sea fanático de hacer Casitas con cartas Al principio puede ser entretenido verlo ¿No? Después Frustrante más que nada Peor combinación Un leproso Epiléptico Que se va desmigajando solo por la vida Me gusta porque aplauden Pero con culpa ¿Viste con ese chiste? No se preocupen Igual no va a haber nadie Que tenga esas dos cositas acá No hay nadie Que no va a venir acá Tampoco si tuviera eso ¿No? Tiene otras prioridades Por ahí No existe No existe Es un ser mitológico Inventado en función De un chiste pelotudo Nada más No se preocupen Sería fácil Seguirle el rastro Igual ¿No? Otra que Hansel y Gretel Los ácaros Chochos atrás ¡Piel gratis muchachos! Peor combinación Un astronauta Distraído Que va ahí con el amigo En el cohete A la luna ¡Eh! Vamos a la luna Llegan Estacionan Pip, pip Se va ¿Qué haces en alguna Juegan, eh? Lucho capo ¿Qué me van a retar Ahí abajo después? Vemos esto queda acá Para siempre Lucho capo On the moon forever Vuelve Vuelve ¿Vos tenés la llave De la nave? No No El casco Es esto Peor combinación Un instrumentador Un instrumentador quirúrgico Bipolar Está ahí el cirujano Gaza Sí, cómo no Cirujano Bisturí Se pide Por favor ¿Para qué le dieron Ese el amor? En fin Yo soy muy terco Soy muy terco Se me mete algo en la cabeza Y lo tengo que hacer Porque soy muy terco Yo paseo a mi perrita Y va suelta Es un perro Que haga lo que quiera Casimira Va suelta Ahí paseando Y estoy viendo Una señora me para Y me dice Ay, qué lindo perrito ¿Muerde? Sí ¿Y por qué no le pones correa? Porque muerde La tengo Ponésele a vos Y tenés huevos Yo no sé Por qué tengo éxito Con la señora No sé qué les atrae de mí Pero yo soy como Al revés Y el otro día Una me encaró Y yo como No es nada personal Pero a mí me gusta La que todavía No terminaron La secundaria Me dice Mirá qué casualidad Yo todavía tengo Previa geografía Y matemática Del 72 Así que técnicamente Le tuve que dar A la señora Bien igual Suavecito todo Dios le había dado Pan A la señora Soy muy cabezón Neotría Voy a la farmacia Y digo Hola ¿Tenés preservativos? No Pastilla del día después? No Dame una bolsa de pañal ¿Qué no la voy a poner? Gente Buenas gracias Muchas noches Gracias Gracias A la tarde A la tarde A la tarde ¡Só рез some Kevant Usando Los Maldedores! ¡Buenas! A la tarde